A continuación veamos esta nota Bueno ha sido una experiencia muy grande y muy valiosa en estos ocho días que llevo de ordenado sacerdote Compartir con la gente por medio de la celebración eucarística Ha sido algo que me ha renovado mucho a mi como hijo de Dios, como cristiano católico, como sacerdote Entonces ha sido una experiencia muy valiosa, bastante enriquecedora Porque verdaderamente como lo dice la frase que escogí para el recordatorio de mi ordenación sacerdotal Sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Con un compañero también que se ordenó ayer sábado 9 de marzo Se ordenó sacerdote, vamos los dos para la hermana diócesis de Tibú Vamos para dos parroquias, yo voy para una parroquia, él va para una cuasi parroquia Voy a estar en la parroquia María Euciliadora de Buena Esperanza, diócesis de Tibú Un poco lejos de acá, pero sé que con la gracia de Dios me va a ir muy bien Mamá siempre me apoyó, al igual que mi papá, mis hermanos Al principio mis hermanos fueron un poquito reácidos porque no creían Pero ya para ellos fue una alegría inmensa Y llegar a la ordenación sacerdotal para ellos fue también renovarse espiritualmente El padre, recuerdo que mi párroco cuando fue a ingresar al seminario Fue el único como que dudó, me decía, a ver usted si va a entrar de verdad al seminario Yo, sí padre Salomón, voy a entrar Entonces, ver primero la alegría de mi familia reflejada en todo lo que fue mi vida Proceso de seminario y ahora que culmina con la ordenación sacerdotal Una alegría para ellos y para mí muy especialmente Yo soy de Barichara, mi mamá es de Barichara Hermana de Pastor Plata, tío mío Entonces, un mensaje para todos Lo que repetían la celebración eucarística, lo que repetían los diáconos No tengan miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo Estemos dispuestos a dejarnos llevar por Él, que Él nos guíe, que nos fortalece Y seremos una comunidad ejemplar a ejemplo de como Dios quería también Y quiere de nosotros su pueblo escogido Bueno, pues de mi experiencia religiosa en el seminario conciliar San Carlos Ya como lo dije desde antes, desde que inicié este proceso Acá en mi parroquia de Barichara Pues es una parroquia que tiene unas raíces muy cristianas Y muy católicas Y es levítica Porque han salido muchos sacerdotes de esta parroquia A mí siempre desde pequeñito me ha gustado esta vocación Pero en pasos de la vida que dan Pero en un momento de la vida decía que no En un momento al fin llegué a dar este paso Y estoy feliz, me siento muy contento de poder estar formándome en el seminario conciliar San Carlos de San Gil Pues además de la alegría y del gozo también siento mucho compromiso Porque sé que lo que se nos viene es algo muy grande De un compromiso con la iglesia, de entrega, de servicio, de amor, de generosidad Por los demás, por los más necesitados El diaconado es el servicio El servicio que el hombre presta a la iglesia Y sobre todo por eso se caracteriza Por un servicio entregado, desinteresado y con mucho amor Prestando mi servicio pastoral en la parroquia Cristo Resucitado de San Gil Y pues voy a seguir prestando mi servicio en esta parroquia Como diácono Prestando el servicio con la proclamación de la palabra Realizando los sacramentos como es el bautismo Como es el sacramento de la primera comunión Y también el sacramento del matrimonio Presenciando el sacramento del matrimonio Voy a estar realizando esa actividad en la parroquia de Cristo Resucitado de San Gil A todos los jóvenes y a toda la familia los invito a que oren mucho por las vocaciones A la familia las invito a que ofrezcan sus hijos a Dios La vocación es un regalo de Dios al cual nosotros debemos pues adherirnos con mucho amor Con mucha entrega Oren mucho y ofrezcanle sus hijos a Dios Que el Señor hará la obra salvadora en cada uno de ellos Y si es su santa voluntad pues ellos llegarán a ser sacerdotes religiosas O llegarán a ser excelentes padres de familia Excelentes esposos o excelentes madres de familia Hay acontecimientos en la vida que uno no tiene como saber como de grandes son Y eso pasa en el diaconado Uno recibe un ministerio, una gracia especial, inmensa Y a medida que vamos desarrollando el ministerio, ejerciéndolo Nos vamos dando cuenta de la grandeza de ese ministerio Sin duda alguna es un regalo de Dios especial Que transforma la vida de cada uno En ese aspecto cambia mi vida Porque es el Señor quien ha querido que a través de un proceso De unos ministerios, de una formación Haya podido llegar hasta este término Acá no se acaba el camino Hay que seguir haciendo el esfuerzo de ser mejores El camino a la conversión es hasta el final de nuestra vida Es una responsabilidad para con Dios, para con el prójimo Especialmente para con los más necesitados El diaconado significa servicio Y a nosotros pues la misión que se nos encomienda en ese ministerio es el servicio Servicio a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados Y estar prontos a llevarle la Eucaristía A estar prontos a dialogar con ellos A darles ánimo y fortaleza En este camino que el Señor nos ha escogido Y en este ministerio que nos ha dado Actualmente estoy en la parroquia de Villanueva No sé si seguiré ahí Estoy dispuesto a cumplir las órdenes O lo que diga Monseñor Carlos Germán Pero por lo pronto estoy en Villanueva Que seguir a Cristo es bueno Seguir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar Cristo nos lo da todo Y no quita nada de lo nuestro Antes al contrario Cada día vamos descubriendo las bendiciones El cariño, el amor que tiene para cada uno de nosotros Entonces esta es la oportunidad también de invitarlos A acercarse a Cristo, a la iglesia A los diferentes grupos e instituciones que la iglesia tiene Y también aprovechar todo lo que la iglesia nos brinda Los sacramentos, la Eucaristía La misma catequesis, la pastoral, los grupos eclesiales Entonces para que estemos vinculados Y vamos a ir descubriendo en cada uno de nuestros corazones A qué nos llama Dios Para qué nos tiene el Señor en esta vida Cuál es la misión que tenemos que cumplir Los familiares manifestaron alegría Porque estos diáconos continúan con su proceso pastoral De servicio y amor a la comunidad Vocación que adoptaron desde muy pequeños Adheridos con mucha entrega a la labor Que según ellos Dios les entregó en la tierra A continuación veamos palabras de alegría Agradecimiento de sus familiares Y un pequeño resumen sobre esa trayectoria Bueno pues yo siento mucha alegría Le doy gracias a mi Dios y a la Santísima Virgen Por ese hijo Porque él fue muy sufrido desde pequeñito Él sufrió mucho de la asma Y yo le pedía muchísimo a mi Dios y a la Santísima Virgen Que él algún día cambiara ya el trabajo El trabajo del campo que es tan duro para nosotros Y para él con esa enfermedad Y le pedía muchísimo a mi Dios y a la Santísima Virgen De que algún día me le cambiara el trabajo Y como a él también le gustaba tanto el estudio Yo lo ayudaba, lo apoyaba en todo Para que él siguiera adelante Y que fuera un día, que fuera mejor Que fuera que sacara la cara por todos mis hijos Y así creo que va a ser Le doy gracias a mi Dios y a la Santísima Virgen De todas maneras todo lo que hagamos Si usted quiere y dice, lo apoyamos Yo por lo menos lo apoyo Yo no creo que su papá le vaya a decir tampoco que no Y así pues, que oren mucho Y que le pongan todo a... Que cuando tengan un hijo Que así como me pasó yo Que quieran que él cambie el modo de ser Y que le pidan mucho a mi Dios y a la Santísima Virgen Que los hijos cambien Y uno pone ese... Como decir uno... Como en serio a pedir diario y día y noche Yo me levanto a ofrecer el rosario por todos mis 10 hijos Y especialmente por él, mi acuesto y lo mío Pues sentí mucha alegría Pues yo siempre anhelaba tener un hijo sacerdote Y pues para mí fue emocionante Que él tomara esa decisión a irse al seminario Hagan mucha oración Que estén siempre en la presencia de Dios en nuestras familias Y también desde niños Incolcarles a la importancia de ir a la Eucaristía De participar en los diferentes grupos que hay en la pastoral de la iglesia Eso es bueno porque ellos desde pequeñitos Empiezan a tenerle también ese cariño A estar ahí A participar en los diferentes pastorales que hay en la iglesia A él desde pequeño le gustaba mucho ir a la Legión de María En el grupo eclesial también le gustaba participar Y se le vía como ese interés en estar en las cosas de Dios Le inculquemos a los niños a estar A asistir a las Eucaristías A mirar que debemos estar con Dios Que él es el que nos ha creado Y él es el que nos da la vida Y sí que esa educación se le debe dar a los niños desde pequeños Y inculcarles eso para que ellos también más tarde sigan esa tradición Pues sí, él desde pequeño pues era obediente con nosotros Pues sí, a veces ya con la juventud también Nosotros tenían sus amigos y como todos los jóvenes que les gusta ir a las fiestas Por ahí también tomaba a veces en tiempo de su juventud Pero pues él empezó cuando se decidió a ir a hacer convivencias A ir en el seminario Y entonces él ya empezó también a cambiar bastante en la casa Pues él sí, desde pequeño nos ha querido mucho Ha sido muy obediente en la casa Buen estudiante Le ha gustado bastante la familia Es muy unido a la familia Y en el colegio también tenía sus amigos También era muy unido con ellos